¡Hola amigos de los juegos! ¡Bienvenidos a Minecraft! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Volvemos a Minecraft, volvemos otra vez a la aventura de la Torre Negra. Hoy vamos a entrar en el primer mapita, es el mapa de las cuevas de cristal, en la que vamos a tener diferentes puzles con vagonetas. El primer puzzle va a ser vagonetas, tenemos que intentar abrir una puerta con diferentes mecanismos e intentar pensar cómo descubrir salir de ahí. Espero que os guste, acordaos que estoy todos los lados haciendo directos, que tenéis un sorteito en el que podéis ganar un jueguecito y cómo podéis participar, primero tenéis que estar en Discord y sobre todo en la comunidad de YouTube, porque ahí voy a poner la fechita. Así que disfrutad de este vídeo y nos vemos dentro. ¡No! ¡Ay, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Te asustaste! ¡Puta madre, tío! ¡Te asustaste feísimo! ¡Sí, me asusté! ¡Ya la pelita! ¡Cubo misterioso! A ver... Hay un cubo de resto. Lo déjame hacer, hombre. Ah, bueno. ¿Qué dice el cubo? ¿Cubo misterioso lo que dice? Ok, se le puede comprar... cosas. A ver... Oh, bien. Con pepino de mar, huesos, otros pepinos. Ah, con carne por día podríamos haber conseguido pepinos. Oh, vale. ¿Tienes carne podrida? Ah, lo has dejado ahí. No, 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 no. Put G on the wall. Ah, vale. Esto es directamente para nosotros seleccionar algo. Más salud, más resistencia, más velocidad de ataque, ¿qué prefieres? A ver... Te lo voy a elegir. Resistencia... No jokey, no jokey. No jokey. No jokey. No, esto eres tú, esto yo te lo voy a elegir. Tú leyes el tiende. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es eso tú? ¿Quién es este? Prisa Mineral. Ah, que no me deja. Solarle. Ah, mira cómo le hace el caquito. Entonces ya tenemos aquello. Ese de allí... ¿Y tú tenías carne podrida? Encima. ¿Qué tiene té con carne podrida? ¿Cuántas tienes tú? Ah, ¿cuántas? Yo tengo una. Tengo otra. No tenemos. Nos falta una. Nos falta una. Es que había otra y estaba al lado del este. Hay que ir subiendo, va. Mira qué chulo. Hay que ir subiendo. Hay que ir subiendo. Pero para subir... Pero creo que para ir abriendo los mapas hay que ir uno por uno. Uno por uno, sí. Venga, va. Guau, qué chulo. Vamos. Uy. Me he asustado. Pensé que caíamos. Estábamos cayendo. Vale, hay que conseguir la carne de zombi, ¿eh? Si encontramos zombi... Usted hay un creeper. Cuidado, ¿eh? A ver si los creepers le dan algo. Mira. Oye, me da cosita de mapa. Está chulo, ¿eh? Me ha dado una poción de curación arrojadiza. ¿Poción de qué? De curación arrojadiza. Intenta matarlo que no te explote. Si conseguimos eso. Ya. Eso es lo que necesitamos. La pólvora, por si acaso. Pero aquí hay algo más. Una fuentecita. Mucha más fuente. Un montón de minerales. Y... Hay que revisar desde que no haya nada escondido. Métete, métete. No me deja meter nada más. ¡Ah! Déjame pasar. Déjame ver. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Descubriendo minerales. Se trató, pero no se pudo. Ah, mira. Este tiene un agujero aquí. Ah, no. Aquí hay un... Un... Mira, lo he encontrado. ¿Qué hay ahí? Un pepino. Tengo un pepino. Oh, perfecto. Un pepino de mar. He encontrado ahí un cofre a lo lejos que se podía entrar por otro lado, pero lo he hecho lo más complicado. Ah, no. Es que por aquí no puedes. Vale. Hay que hacerlo por ahí. Ahí hay que hacerlo complicado. Por ahí no se puede subir. Ahí hay otro creeper. Uy, no. ¿Cuántos cofres hay aquí, tú? Huesos, 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 huesos. Tenemos que tener cuidado de no... No. ¿Qué pasa, tú? ¿Por qué me quedas? Que te están dando, que te están dando. Pensé que me estabas dando, tú. ¿Y por qué te voy a dar yo? Vale. Posión de curación instantánea. Sí. Esas las tiramos cuando estemos muy cerca y estemos un pepino. Ah, pico. ¿Qué dice? Ah, puede picar la matista. La matista. Oh, ve interesante. El cristal, el cristal. Ah, a mí también me lo ha dado. Yo también tengo el pico este, ¿qué dices? Tengo tres huesos, eso sí. El pico que no sé para qué... ¿Por qué la matista? ¿La matista es esto o qué? El cristal que no pudimos romper en el camino de atrás. Ah, sí, míralo. Ya yo voy para allá. ¿Quieres venir antes de que yo lo rompa? Sí, sí, voy. Ven, ven, ven. Voy, voy. Voy, voy, voy. Estoy. Así voy a comer. A ver, no sé si estamos siendo bien caminando por aquí. Pues no sé. No, no. Esto me parece otro sitio. Vamos para atrás. ¿Exploramos antes la otra? Sí, la otra. Sí, sí, la otra. Ok, ok, ok. Esto me parece que ya es la salida. Y estos son como... Estamos como huesos, ¿no? ¿Has visto? ¿Te has dado cuenta? A mí se me hacen como si fueran costillas, ¿no? Costillas es lo mismo. Pero es que para allá hay más cosas, ¿sabes? Claro, cuidado. Bueno, pero es que esto es gigantesco. Bueno, no tanto, la verdad. Cuidado a la izquierda. No. Ajá. Vale, por aquí bajamos. Aquí también hay otro camino. Dios mío. ¿Qué? Espada de oro. ¡Coño! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Que me mata! ¿Qué me mata, tú? Espera, ¿de qué? Casi me mata. Me ha dado unos hechazos. Cuidado, no te dé un hechazo, ¿eh? No, no. Ya lo maté, ya lo maté, ya lo maté. Joder, me ha dejado un corazón. Ella, aquí abajo. Era una espada de oro, lo que había. Vale. Nada más, ¿no? Madre mía, qué hostión me has dado, tú. Me he quitado cinco corazones de un golpe. ¿Cómo que es? ¿Te ha dejado a uno? Sí, me he dejado a uno, es lo que te estoy diciendo, pero eso me ha asustado. Ah, yo pensé que era un enemigo. Ah, mira, aquí hay más gente. ¿Aquí quién tenemos? Cuatro pepinos tengo. Bien, bien, bien. Vale, papi, ya cositas. Todo lo que llevemos cada uno de los dos, después lo vemos ahí para ver qué podemos llevarnos, porque no creo que tengamos para todos. Bueno, puede ser. Lo que yo sí tengo es mucho slime. Tengo tres huesos, cuatro pepinos. ¿Y tú qué tienes? Una pólvora, venta de slime y dos huesos. El slime no creo que no es para nada. Aquí solo está el cofre. Y ya está. Ya habría que venir para acá. Ah, no, la cueva la hemos visto. Sí, sí, perdón. Por aquí, por aquí. Qué susto me diste. No, no. Es que pensé que nos dejábamos algo atrás. Eh, míralo. Los conectamos. Cuño, cuántos pepinos. Está bien. Ah, son débiles. O sea, al oro no están aguantando mucho daño. Bueno, qué flechazo me acaban de dar. Muerto, acá. ¿Qué ha pasado, no? Oh, Dios, oh, flecha. Oh, lo, 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 lo que me mata, tú. Te da durísimo. Bueno. No tenemos escudo ni nada. Espérate, Ken, que tengo que hacer una cosa. No vaya para allá. Me deje. Ya lo he visto. Ya lo he visto. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos esto. A ver, ¿dónde? Hay que mover el carrito de aquí. Creo que hay que buscar una palanca para poder mover. Ah, bueno. Ah, sí. Oye, tú, aquí hay una palanca para abrir, Ken. Y aquí está la vagoneta. Oye, me gusta esta música que yo le tiene. Ken, tenemos aquí para abrir. Ok, aquí está aquí una palanca. Tenemos aquí para abrir. Oh. Oh. Ya le he dado. Pero no me funciona. A ver, creo que es una combinación. Suena. Tal vez suenan diferentes. A ver, quita, dame ver. Quita ese. Tú y yo. Dame ver. Mira, ese funciona. Ese es el primero. Ah, ese era. Ese era el bueno. Coño. Bien. ¿Eh? Eh. ¿Qué? Oh, Dios. Cuidado que no. No, no lo he empujado. No lo he empujado. Bueno. No, yo no. No era contigo. Ay, 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 ay. Dios. Vale. Esquivada. Bien, dale. Bukake, Bukake. Puño, la que estoy esquivando. Bueno. Pero sí. Estabas esquivando. Sí, estamos esquivando todo. No. Toma. Bukake. Es durísimo. Esto baja hacia abajo y qué. Se va hacia la izquierda. Eh, ok. Está bloqueando. Eh, para acá. No, se da toda la vuelta, ¿a qué? No, no, no. Ya le di a la palanca. Ya le di a la palanca. Va a seguir por ahí. Ahora va a la K. Ahora va para allá. Por ahí. Y se... Se abre ese de acá. Viene este. Muy bien. Se mete para allá. Y llega aquí. Y este para... Hay que... Este va para acá. Este va para allá. Para allá al fondo, creo. Ah, no, para. Ahí, ahí. Ok, hay que... Sí, sí. Por aquí. Sí, es por allá. Llevarlo allá. ¿Cómo lo mueves? Así. Bueno, 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 bueno. Madre mía esto, tú. A ver, ¿dónde está esto? Eh, ya, ya estos son otros niveles. Aquí necesitamos un vagón. ¿Y dónde está? Está aquí, ah, vale. Está aquí, pero antes de darle... Como salga la primera... No. No podemos dar el ojo. Este es... Ok, ahora ese va a venir ahí y va a dar una vuelta. Exacto. Este va a dar vuelta. Ahora... Este para acá. Y este para acá. Ok, ya. Ahí está. Para allá, para allá va. Ya está. Hecho. Vale. Muy bien. Palanca. Una patata. ¿Cocinada? No. Pues no sirve para nada. ¿Para qué me lo han dado? No sé. A menos que se pueda plantar aquí. O cambiarse por algo. Tenemos que hacer este lado. Por aquí. ¿Pero por qué no me funciona esto? Estoy pegando. ¿El otro funciona el qué? No me funcionaba la arma. Aquí tenemos que llevar un vagón. ¿Otro? Sí. Aquí necesitamos uno. Y aquí tenemos otro. Aquí hay uno. Directamente. ¿Dónde? Porque yo no te veo. Aquí. A la derecha. Después de que tú entras a la derecha. Aquí tenemos otro para la palanca. Hostia. A ver aquí. Madre mía el parkour que hay que hacer ahí. A ver. Aquí hay uno. Directamente. A ver. Pero yo no sé qué hace. Bueno. Que la gaso. ¿Qué hace esto? Bueno. Que hay que tocar otro botón. ¿No qué? Ah. No sé. A ver. Activa eso. A ver. Ah, sí. Corre. Corre. No. Porque hay que correr. Hay que hacerlo rápido, Ken. Dale a ese botón. Ah, tú quédate por ahí. Yo le doy a lo de aquí. Dale. Ya está. Se ha marcado. Ahora tenemos que llevar ese vagón. Súbete. Ah, sí. Para. Para el otro lado. Sí, sí, sí. No, para el otro lado, Ken. No, por aquí. Sí. Ahí está. Ve. Ahora ven. Pero no te pongas en medio. Un cohete. Ok. Hay que traer. Luego otro aquí. Y luego otro aquí. Vamos a terminar con el de aquí. Este vas a flipar, tú. Está aquí en la palanca. Mira. Ah, es esto que tal vez está dando lag. Sí, sí, sí. Cuando miro para acá me da. Bueno. El díañe. Yo no sé, no, no, no. Es que no. Uy. Lo he conseguido. Cheposo. Pero la palanca, vamos. Voy. Es para acá. Bien. Queda ahora traer el otro para acá. El otro para allá. Mira, y no te pude alcanzar. Aquí no hay nada. Aquí hay mucho cristal. Bueno, ya tenemos un boss aquí, Edu. Bueno, me partió, me partió, me partió, me partió el de alma. Toma. Uh. Me hemos visto. Bueno, te doy un pantalón. Lo otro me toca a mí. Sí, bueno, a ti te doy un espadero. Pero, mira, 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 que bueno. Tienes un espadero y un triente. Yo lo que tengo es una espada de piedra y nada más. Muy buenas, ¿qué tal? Espero que os haya gustado el vídeo. Acordaros que estoy todos los lados haciendo directos. Y, sobre todo, el sorteito. Si queréis ganar un juego, lo primero, para participar tenéis que estar en el Discord. Y, sobre todo, en el canal de Edu. Porque ahí, en la comunidad, os pondré qué día, qué fecha y cuándo se va a realizar. Espero que os haya gustado este vídeo en el que hemos tenido un poquito de interacción con el medio, en los cristales, diferentes tipos de armas. Además de los puzzles con los vagones. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, amigos.